Hoy, desde la una de la tarde, en su noticiero de Teletrés. Prosigue campaña de vacunación de segunda dosis a mayores de 18 años, en diferentes puntos de la provincia de Ascope. Responsables de salud hacen llamado a jóvenes para complementar dosis ante crecientes casos de variante delta en la región norte de nuestro país. En Chicama, morador César Yapo denuncia forados realizados hace un año por constructora Capricornio. Viene generando peligro para el vecindario transportista que transitan por prolongación progreso. También en Casa Grande, juez de paz, abogado Alex Alvarado, recibe amenazas luego de querer denunciar a persona que agredió a su pareja. Lamenta que muchas mujeres agredidas caen y no asienten denuncias de violencia familiar en las comisarías. Asimismo, en Cartabio, vecino Richard Quesada denuncia que el campo deportivo del barrio Santa Rosa se encuentra en total abandono y cuestiona a Flamante Junta Vecinal al señalar que estarían utilizando el cargo para fines políticos. Y en Chocope paralizan obras de descolmatación en Canal de Regadío, que colina con viviendas en el sector 26 de Abril. Área de Defensa Civil de Municipalidad, califica como zona vulnerable y solicita intervención inmediata por posible derrumbes de viviendas ante posible llegada de aguas. Esto y mucho más, hoy en la edición central de Tele3 Noticias.